Música Adultos mayores, cuidados preventivos en las viviendas. Música Iluminar bien los pasillos y escaleras y mantenerlos libres de todo obstáculo. Música Si hay escaleras, los pasamanos son elementos muy importantes. Música Evitar los cables y extensiones en los pisos. Música Evitar poner tapetes y alfombras donde pueda dar un traspié. Música Mucho cuidado con el piso húmedo o encerado. Música La persona debe usar calzado cómodo y con suela antideslizante. Música Su vestimenta debe ser cómoda, mayormente holgada y de acuerdo al clima. Música Colocar una lámpara que se pueda encender con facilidad desde su cama. Música Revisar el buen estado de sus anteojos, prótesis dental, auditivos u otros accesorios. Música Que sus medicamentos estén a mano y bien rotulados. Chequear el vencimiento. Música Es preferible el apoyo permanente de un familiar o enfermera. Música La cooperación de la familia es de gran importancia para preservar la salud del adulto mayor. Música 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 No se asuste, no es un lobo común. Es Wolf, el lobo de la economía. Los mejores precios en comestibles, fiambres, lácteos, bebidas y artículos de limpieza. Recibimos cabal social, visa social, tarjetas de crédito y débito. Wolf. Caminoa Sociedad Anónima Concesionario oficial del NOA, Renault Trax Presenta nuevo Renault Premium Lander Con la máxima prestación, calidad y seguridad. Caminoa Sociedad Anónima Ruta 9, kilómetro 1303 Los Positos Tucumán FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días Doctora Miguel Corbella Cirugía plástica, estética y reconstructiva Lifting, párpados, nariz, aumento y reducción mamario Lipoaspiración, cirugía de calvicie Doctora Miguel Corbella Santa Fe 148 Primero A Tucumán CBN Materiales Eléctricos e Iluminación CBN Avenida Belgrano 1560 Teléfono 423-8769 Tucumán Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral Dr. Manuel Corbalán Avenida Colón 1090 Teléfono 436-3003 San Miguel de Tucumán Cuando cambie la bombita de un portalámparas, desconecte el tomacorriente No toque los artefactos eléctricos en funcionamiento o enchufados con las manos mojadas ni descalzos No tire del cable para desenchufar un aparato Utilizando el enchufe triple simultáneamente puede producirse un portocircuito debido a la sobrecarga iniciándose un incendio Cuando se ausente de su vivienda, desconecte la luz para evitar incendios Cuando se ausente de su vivienda, desconecte la luz para evitar incendios J&J Drugstore de todo a toda hora 24 de septiembre 1340 Teléfono 424-0570 Panificación la exquisita Elaboración propia Las mejores especialidades Tortas, masas, confituras Ventas por mayor y menor Visítenos en Italia 4099 Tucumán Madernoa Melaminas MDF Aglomerados Todos los colores Cortes de precisión en el día Madernoa Avenida Juan Bejusto 1527 Teléfono 428-2087 Tucumán Master Group Seguridad Privada Marcos Paz 1777 Teléfonos 433-666 423-8095 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 Todos los tucumanos tenemos derecho a una mejor salud Tenemos derecho a recibir el mejor tratamiento Porque las oportunidades deben ser iguales para todos Hoy Tucumán es la primera provincia en el norte que cuenta con un moderno acelerador lineal La tecnología más avanzada en el tratamiento del cáncer Funcionando en el Hospital Centro de Salud Un hospital público Para que todos los tucumanos tengamos acceso al mejor tratamiento Trabajamos Hacemos Hacemos Todos los días Gobierno de Tucumán La tecnología más avanzada en el hospital Trabajamos Todos los tucumanos A Nearly Game 輕 snippet Nación Nosotros Trabajamos Trabajada D La stores